¡No me pidas hoy una canción de amor! ¿Te pasa algo, mijita? No me aviste esto. Ay, mi amor, qué cosa. Hoy se efectuará a las 19 horas el matrimonio de la señorita María Alejandra Rioseco Estreter con el señor Matías Zuliva Montaner. ¡Mi foto pusieron los rascados! Parece que así se usa entre las cuicas. Ay, a mí me importa un comino, mi amor. Cuando usted se case, va a poner una foto preciosa, enorme, grande, a todo color, para que todo el mundo vea lo precioso de mí. No, eso te lo va a poder ahorrar, mamá. ¿Por qué, mi amorcito? ¿Por qué dice eso? Porque yo no me voy a casar nunca. Ay, mi hijita, no, no digas eso. Yo no me voy a casar nunca, mamá. Yo todavía estoy enamorada del Matías, mamá. Lo voy a querer toda mi vida, siempre. Siempre. Linda, precioso. Usted es la más linda de todos. Usted es una preciosura. Va a tener un matrimonio tan lindo, mi amor. Lleno de flores, todo. Yo. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Solo no me pidas hoy una canción de amor. Una canción. No me pidas hoy una canción de amor. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste el amante de mi papá? Veo que ya lo sabes. Sí, claro, tú eres alfa tres, ¿no? Ay, qué situación tan atroz. Tu madre me odia. No, mi mamá no odia a nadie, chico. Lo que hice fue una locura. Bueno, fue peor lo que hizo mi viejo. ¿Por qué no entras y hablas con ella? Ay, no, Matías, no, no me creo. Prefiero dejarlo para después del matrimonio. En todo caso, dile a tu mamá que estoy de lo más amargada, súper arrepentida. Bueno, ¿y por qué no hablas con mi abuela? Ella es mejor para estas cosas. No, si ya lo hice, hace un tiempo atrás. ¿Y qué pasó? Hasta ahora nada. Ah, qué lata. Yo pienso que tenemos suficientes clientes. Aumentarlos podría perjudicar la calidad. Ah, no, yo con la calidad sí que no transo. E insisto que los buffets son los que dejan más ganancia. Entonces yo en vez de emplearme con la comida debería dedicarme mucho más a los banquetes. Claro, y nos va a ir mucho mejor. ¿Tú vas a ir con la Camila al matrimonio Matías? No, no sé. Supongo que sí. Tengo idea por qué están peleados, pero estoy segura que se va a arreglar todo. Pablo, cuéntame, ¿cómo está tu hermana después de la pelea con Mauricio? Yo la veo mejor. Ah, fíjate, ¿ah? O sea, no era para tanto el amor. No sé. Ella debería volver con Juan Antonio, haría un regio negocio. Señora Elena, los negocios son los negocios y no hay que confundirlos con el amor. Yo a tu edad pensaba lo mismo, pero ahora no. ¿Qué la hizo cambiar de idea? La vida. ¿Y usted piensa que la chepa hizo un buen negocio al meterse con su difunto marido? Mamá, la chepa me trajo un regalo, pero no se atreve bien a traer. ¿No crees que sería hora que la perdonaras? ¿Ya estoy quitada por defender a la chepa? No sé, es que la vi tan deprimida, me dio pena la pobrecita. Ah, sí, deprimida ahora. Habiendo tanto hombre en el mundo, ¿por qué tuvo que ir a meterse con el mío? No, no la voy a perdonar. Por lo menos no, pero ahora. Va a llenar la casa de pensionistas. Oye, ¿cuál te gusta más? No me hable de mujeres. Si no te estoy hablando de mujeres, estoy hablando de las corbatas. Quiero que me digas cuál me pongo esta tarde. ¿Corbatas? ¿Me tienes sin cuidado tus corbatas? Oh, llegaste livianísimo de sangre, ¿eh? Le arreglo la casa entera, se la pinto, la dejo como nueva. ¿Y pero qué pensará que soy un maestro chasquilla, ahora quiere arrendarla? ¿Pero qué se habrá creído? ¿Cómo que arrendar? ¿De quién estás hablando? ¿Tú estás hablando de la Romeri? ¿De quién va a ser si no? ¿O sea que va a arrendar la casa? ¿La barbarita no va a volver al barrio? No, ni tú, barbarita, ni el perrito, ni nadie. Te digo que la vayan a ir de pensionistas. ¿Cómo, de pensionistas? Oye, y no habrá una pieza para mí, porque mira, cada día te aguanto menos, oye. Ahí está la puerta. ¿Por qué no te vas a ordeñar vaquitas a Loncoche? De Loncoche me voy a ir. Tome asiento, la van a atender inmediatamente. Tome asiento, mamá. Hace media hora que estoy esperando. Disculpe, se nos juntaron muchos compromisos. Tenemos mucha clientela. ¿Usted es nuevo? Sí, soy el propietario de este local. ¿Y la Olguita? Bueno, somos socios. ¿Perdón? ¿Tendré que esperar mucho rato? Espero que no sea mucho. El problema es que estamos muy cortos de personal. No se preocupe. ¿Usted podría peinar también como Filito? No, 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 no se lo pude. ¿Olquita? ¿Qué se hizo Filito? Tenía manos de Ángel. Está en un curso, Filito. Ramón, yo podría ubicar perfectamente a Filito. Oiga, ¿usted está loca después de todo lo que le hizo? No soy rencorosa, Irene. ¿Qué me dice, Ramón? ¿O prefiere peinar a usted? Yo les pedí que vinieran a mi casa para proponerles algunos cambios referentes a la Junta. ¡Justo! Perdón. Un momentito. ¿Puedes explicar qué significa esto, oye? Estoy en una reunión de Junta de Besos. Claro, justo. Justo el día que se casa el hijo de Elena Montanea. ¿A ti se te ocurre llenarme la casa de gente? ¿Qué me importa a mí la Montaner? La fiesta no va a ser aquí. Pero estamos invitados, por justo. Pero si estamos peleados con la Montaner. Yo ya no quiero más pelea. Te doy cinco minutos para que me desocupe la casa de toda esta gente, ¿oíste? Cinco minutos te dije. Ya, empiezo a contar. Perdón. Vamos a tener que dejar la reunión para la próxima semana. Es que, ¿saben? A mi marido se le olvidó que hoy le toca lavado. Supongo que nada de lo que yo diga la va a hacer cambiar de opinión. Porque usted es por fia como mula. Eso es, pues. Dime mula ahora. Es lo único que faltaba. ¿No se das cuenta que la vuelta de Mauricio a la casa es por la felicidad de la María Paz? Mira, no estoy tan segura. En todo caso se ve claro que la felicidad de mi nieta, como tú dices, es mi infelicidad. Pero cuando estaba Álvaro vivo, lo más bien que usted aguantó a Mauricio. No entiendo. Quiero decirle que estoy lo más desilusionada que hay de usted. Y en la casa era Rosmarie todavía. ¿Tiene un halo? Usted misma dijo que era atroz de Ciutica. En estos casos están en un muy buen barrio. Ay, qué cargante pesado. Hola. ¿Qué noticia está? ¿Tú sabes? ¿Qué quieres aquí? Quería hablar contigo. Ahora no puedo, estoy ocupada. Bueno, si quieres voy después a tu departamento. Ay, Partice, por Dios, pero yo pensé que podíamos ser amigos. Yo no quiero ser amiga tuya. Bueno, mira, hablemos después. ¿Voy o no voy a tu departamento? No tenemos nada de qué hablar. Pues tampoco quiero hablar tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quiere buscar una ropa? Bueno, yo te la mando. Ay, Partice, por Dios, pero qué mala onda. Escúchame bien una cosa, Mauricio. Tú no vuelves a poner un pie en mi departamento. Me quiero librar de ti lo antes posible. ¿Entendiste? Sí, entendí. Hasta luego. Una manera bastante directa de poner el punto final. Mejor así. Noticia, por favor. No llores. No. 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 ¿Qué tal, Rosemary? ¿Y tú? ¿Qué quieres aquí? Vine a ofrecerte mi ayuda. ¿Ayuda? ¿No te parece que es un poquito tarde? Me estás culpando sin razón, Rosemary. Ah, no tengo razón. No me dejaste en la miseria. ¿Tú? Yo no te dejé a ti. En la miseria fue al mercado. Ay, dale con el cuentito al mercado, oye. No es así. Pues vuelves a invertir y recuperas todo. ¿Y qué voy a invertir, por favor, si no tengo un peso? Fíjate. Ay, del peso haremos un millón. Ya vas a ver. Mira, yo no quiero ver nada, oye. Maldita la hora en que me metí contigo. ¿Cómo puedes decirme eso? Ay, cómo pude confiar en ti, oye, ingenua. Yo, estúpida. Rosemary, déjame pagarte al menos la mudanza. Nada. Tío Claudio. Ah, hola, Marcelita. ¿Cómo está, mi hijita? Venga, 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 venga. ¿Cuándo vamos a salir del medio? Bueno, otro día, mi amor, porque ahora el tío Claudio está a punto de irse, ¿no es cierto? No vayas a llegar tarde al matrimonio del Matías. Ah, sí, sí, sí. Hoy día se pasa mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Se lo contamos, mamá? Lo que pasa es que descubrimos que el Matías tenía el mismo papá. Mamá, ¿cómo me veo? Nada. Ay, gloriosa. Pues, mi amor, si usted sabe, se es maravillosa. No se me nota lo del embarazo. Es que lo que es nada. ¿Usted qué le pasa? A ver, míreme. ¿Qué está con esa cara, mi amor? Está media negativona. ¿Qué le pasó? Ay, no sé, mamá, y si las embarro. ¿Cómo que si las embarro? Es que lo que pasó con el Ronald me dejó preocupada. Mi hijita se casa en una hora más. Sí, en realidad ya no me hagas caso. Mire, yo le entiendo que esté media nerviosa, me ha afectado, ¿ya? Pero si va a ir de lunes bien, se lo va a olvidar todo. Ay, está hermoso. Oye, ¿y el papá no ha llegado? No, no ha llegado, pues no se preocupe. Se ve responsable, pero jamás tanto nos la deja plantar un día como hoy, no. ¿Y tú qué quieres? ¿Te vine a buscar? ¿A buscar? ¿Y para qué? ¿Para qué va a ser, Camila? ¿Para que vayamos junto al matrimonio de Matías? ¿Y si yo no quiero ir contigo? Ay, cortala con eso. Es una semana que no nos vemos. Ay, perdón, que no me ha hecho ni falta, oye. Hola, Pablo. ¿Camila, viste Matías? No, no, ni listo. No está en su pieza. Mati. ¿Tu mamá está un poquito nerviosa? Si supiera. ¿Si supiera qué? Matías no se quiere casar. ¿Cómo que no se quiere casar? Es que un tipo le dijo que él no es el papá de la guagua. ¿A esta altura? Sí. ¿Y quién es el papá de la guagua? No está en el patio tampoco. Bueno, no le podemos echar la culpa con Antonio, háblame. Es que estás graciosa. ¿Por qué no la buscas mejor? Matías. Mati, Matías. Matías. María Paz. ¿Qué pasa? Eso, hermano. Matías, no está en ninguna parte. Ah, no. ¿De nuevo, mamá? Sí, Linda. Mamá, ¿ha visto a Matías? No está en ninguna parte. Se habrá ido a la iglesia, supongo. Ay, cómo está ahí solo, linda. Se escapó. Ay, me muero, no diga tontera. Se ha visto en ninguna parte. No está de un niño, señor. ¿Dónde te habías metido, Matías, por Dios? Bueno, fue a comprar un chicle en la esquina, vos, mamá. Qué lejos, es infinamente la hora para ir de compra, mi hijito. Por Dios, linda. Ya, tenemos que ir. Bueno, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Sí, sí, sí. Ah, menos mal que llegaste. Ya es la niña súper nerviosa. Tú sabes que yo siempre llego, mi amor. Oye, por favor, no me trates de mi amor. Permíteme recordarte que estamos separados, así que por favor no te hagas el tierno conmigo, ¿ya? ¿Está claro? Sí, está bien. Ya. Hola. ¿Tú cómo estás? Agotada. Tuve que hacer todo sola lo del matrimonio. Organizar todo yo sola. Por favor, no nos pongamos a discutir ahora. Bueno, ya. Se supone que tenemos que estar juntos en la iglesia. Lo único que te pido es que seas cariñoso con la María Alejandrita un día demasiado importante. Yo lo único que quiero es que ella sea feliz. Yo también, Elisa. Papá. Alejandra, estás maravilloso. ¿Por qué te emocionaste? Ya, ya. Ya, es hora de irse, ¿ah? No me voy a chazadito. No me voy a chazadito. Tío, aquí está muy hermoso. ¿Y el padrino? Se va a ir directo a la iglesia. Elena, tú me irás a llevar, ¿no es cierto? Estoy tan sentida con usted, mamita, que soy capaz de no llevarlo. Ay, no te hagas problema, mi hijita. ¿Pablito, tú me llevas? En la moto, señora Julita. ¿Pero cómo no se te ocurre que nos vamos en la moto? Mira cómo ando, Pablo. Vamos en un taxi. Tita, si quieres te puedes venir conmigo con Mauricio, porque me da miedo. ¿Tú crees que se va a llegar, Tita? Bueno, tú damos un taxi. ¿Cómo se le ocurre que yo voy al taxi? Dios creo que te vienes grande. Tú van a ser todos los padres. Pero yo no voy a ir manejando. Vamos, Pablo. Ya, yo adelante. No, lindo, está adelante en nuevo. Pues que te vaya a... ¡Ah, adelante! No, no, no. El novio va a tragar. Sí, lo pego ya. No, 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 no. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy aquí cuenta. Se había perdido, ¿eh? Pero aquí me tienes de nuevo. Bueno, yo no pude seguir frecuentando la casa de la Camila. Oye, oye, oye. Estamos en pleno siglo XX y no se puede andar por ahí raptando novias. No lo puedo evitar. ¿Usted tiene cara de pedirme algo? Es muy perpicaz. Mira, estoy dando vueltas en círculos en esta investigación y... quiero que me ayudes. ¿Ah, sí? Asiento. Gracias. Ah, y dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Dime, ¿conoces a Rosemary Garay? Sí, claro. Necesito que la visites. ¿Y para qué? Esta mujer es millonaria y anda llorando miseria, así diciendo que se va a cambiar. Pero no será cierto eso. ¿Has visto alguna vez empobrecerse a alguien con tanta rapidez de la noche a la mañana? ¿Qué tiene que ver Rosemary Garay en todo este asunto? Mira, Rosemary Garay fue amante de Álvaro Sullivan. Y es muy probable que ella tenga en su poder los 20 millones de dólares. ¿Pero cómo? ¿Usted me acaba de decir que andaba llorando miseria? ¿No será esta una estrategia para despistarnos? Hola, Francisco Javier Macías. Hola, mi amor María José Macías. ¿Qué va? Hola, Lili de la Juana. Hola, Lili. Hola, bien, son todos primos. Hola, María Alejandra. Oye, tú no sabes lo regia que se veía. Hola, espampanante con su tránsito. ¿La María Alejandra? Uy, pero te dudo que más que la Camilita el día que se casó. ¿Se casó? Ay, bueno, el día que casi se casó. Oye, mamá, ¿qué pasa con Claudio Fernández que todavía no llega? No se preocupe, lindo. Los madrinos ahí caminan sobre. No, ahí viene. Qué gusto de verte. Claudio, ¿qué hubo? Qué madrina tan estupenda. Si yo tuviera que elegir, no sabría por dónde empezar. Qué galán. Quédate con la María Elisa nomás. No importa. Le oí decir que no venía. Hola, tía. ¿Por qué no va a venir? Hola, tía. Hola, linda. Hola, qué lindo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿En serio que no viene? Es que me va a papá. ¿Por qué no? Papá. Me gustaría que nos viéramos más seguido. Sí. Tienes razón. Te voy a entregar un novio que ni siquiera conozco. Lo único que sé de él es que es hijo de Álvaro Salimán. Claro, ese tipo que se suicidó. Conocí una vez. Hija, estás muy enamorada de él. Ay, qué pregunta, papá. Si me voy a casar, pues. Bueno, a veces se casa sin amor. Como tú y mi mamá, ¿no es esto? Sí. Mira, Alejandrita, al comienzo creí que estén enamorada con tu madre. Pero mi mamá... Oye, pero no hablemos de esas cosas ahora. Si tú tienes que preocuparte de tu felicidad. No. Alejandra, Alejandra, yo te amo. ¿Qué es ese muchacho? Aceleré, hombre. Vente contigo. Alejandra, yo te amo. ¡Hola! ¡Hola! Hola, Barbarita. Bueno, ¿tú estás lista? No. Oye, estamos súper atrasados. Tenés que apurarte. Alfredo, yo no voy a ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te juro que yo hice lo que pude. No es por molestarte, Alfredo. Tú eres un súper buen amigo, pero no puedo ir. Ah. Bueno, sí. Está bien, ya. Sí, sí. Yo la verdad es que te entiendo, Barbarita. Yo comprendo que para ti es difícil, pero... Bueno, no importa. O sea, por último, llamamos, compramos unas pizzas y nos traen a la casa y... Yo, en realidad, prefiero que te vayas ya y... Y que no vengas más. Es culpa mía, Barbarita. Yo, te juro, si hice algo, dímelo. Es culpa mía, yo puedo rectificarlo. No, no, Alfredo. No es culpa tuya. Lo que pasa es que... Que yo sigo enamorada de Matías, aunque se case. Oye, perdóname, Claudio. Es muy difícil, la María Alejandrita no viene en el auto, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Por favor, dime qué pasa, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, Felicia? ¿Por qué es conmigo? Felicia, Felicia. ¿Qué te pasó? Fíjate. Felicia, ¿qué te pasó? Ignacio Río Seco, ¿me puedes decir dónde está la María Alejandrita? Se bajó del auto. ¿Cómo que se bajó del auto? ¿Por qué crees tú que me separé de ti, pésimo? ¿Por qué un inconveniente ni siquiera es capaz de estar en esa violencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue con otro muchacho? ¿Por qué se fue con otro muchacho? ¿Quién es usted? Ay, ya me muero. Cuidado, cuidado, cuidado. Por favor, ayúdenme. Cuidado. Por favor, ayúdenme. Escúcheme, ¿fue Ronald Cooper o no? ¿Fue Ronald Cooper? Él, que dice que está pelando agua. Oye, ¿me puede decir, caray, en qué cresta está pasando aquí? Esa agua, pero es ordinaria. ¿Estoy seguro que fue Ronald Cooper? ¿Seguro que fue Ronald Cooper? ¿Por qué? ¿Qué es la carácter de miel, pelado? ¿Es que yo no soy el doble, compadre? ¿Quién es loco? Sí, pero estoy loco. Ya, vamos, ya. ¿Y a dónde nos vamos? No sé. A ver, a mi casa no podemos ir porque si nos ven viejos se les va a caer el pelo y no tienen ni idea de nada de esto. Bueno, y a mi casa tampoco, mi mamá me mataría. ¿Por qué no nos vamos fuera de Santiago? ¿A dónde? Eh, a la playa. Yo creo que tengo plata como para pagar una noche en un hotel. No, ¿y después qué? No, Ronald, no podemos seguir echando a perder esto. Tenemos que arreglar todo este lío. ¿Y si hablamos con el Matías? ¿Tú estás loco? Acá bajas lo plantado en la iglesia. Bueno, pero es que igual vamos a tener que hablar esto con él y vas a tener que entenderlo. Tú no te podías casar con él si es que estabas esperando un hijo mío. Hay una sola persona que puede ayudarnos en este momento, mamá. ¿Quién? La maca. Ella es la única que ha sido súper buena onda con nosotros. Pero ella está en tu matrimonio. Bueno, vamos a buscarla, pues. Bueno, damos la vuelta aquí. Alguien tiene que explicarme qué se hace en este tipo de situación. Que yo sepa, tú tienes una especie de posgrado en este tipo de situaciones. Mira, María Elisa. Estoy hasta la coronilla con tus frasecitas en doble sentido. Bueno, aquí el único que exige explicaciones soy yo. Estoy totalmente de acuerdo con mi hijo. ¿Con tu hijo? ¿Con tu hijao querrás decir? Sí, tiene razón con mi hijao. Bueno, ¿cómo es posible que la Alejandra se baje del auto así como así? Fue imposible razonar con ella, mi hija. Bueno, pero en estos casos no hay que razonar, hay que actuar, nomás. Pero por supuesto, pues. ¿Cómo usted, su papá, no va a poder agarrar a la niñita para adentro? No sé, esto es inconcebible. No debimos habernos ido de la iglesia. Y si la Alejandrita va para allá y no encuentra a nadie, es que... Bueno, sonó nomás, pues. ¿Cómo sonó? Perdió, Polita, perdió, perdió, perdió como en la guerra. Ignacio, di algo. ¿Qué querés que diga, mi amor? ¡Ay! ¡No me trates de mi amor! ¡Bésil! Oye, yo le he dicho hasta el cansancio, tiene que haber sido una crisis de angustia. Decirle, María Alejandrita estaba muy nerviosa, muy hipersensible hace mucho tiempo. Bueno, si ella está tan agarrada a el Ronald, que se case con él, entonces. ¿Alguien quiere explicarme quién es ese Ronald? Por favor, usted no se mete en nuestros asuntos. Oye, mira, insolente. Por favor, por favor, yo también quiero que me expliques qué pito toca en todo esto este famoso Ronald. Macarena, tú eres bien amiga de la Alejandra, ¿no? Sí. ¿Qué crees que pasó? Bueno, Ronald parece. Eso es lo que yo escuché en la iglesia. Pobre Matías, debe estar pésima. Oye, pero dinos la verdad, ¿querés? ¿Hay algo serio entre la Alejandra y Ronald? Bueno, habla una vez, pues, Macarena. Ay, es que hay otro problema más, pues. ¿Cuál? ¿El asunto de la guagua? Ay, ¿y tú cómo sabes? Matías me contó, pero pensó que era un invento del Ronald. No creyó que era cierto. Es que parece que sí es cierto. Ay, espérate. ¿Qué pasa con la guagua? Que Matías no es el papá. ¿Qué? Sí. Ahí está el Ronald, pues. Ay, paro, por favor, con suena. Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿qué me pasa? ¿Dónde está la Alejandra? No, hombre, suelta, me está pasando. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Habla, pues. La Alejandra no se puede casar con el Matías. ¿Y dónde la dejaste? ¿Dónde está Dale, pues? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo ahora, paloma? ¿Qué te dejaron plantada? Uy, el hástima que no tengo. ¡Alto! ¡Ale! ¡Alto! ¡Uy, la media embarrada que dejaste, Dale! Mi mamá me va a querer matar. Si no, te mataste el Matías. Está muy enojado. No, no, está tranquilito el Matías. Ya, oye, oye, mejor que nos vayamos, ¿ok? Sí, vamos. Vamos. ¿Y a dónde vamos? Vamos. ¿Qué? Sí, pues, mamá, y le dijimos que la trajera para acá. Pero, ¿cómo se te ocurre, mi hijito? Por Dios, imagínense, si se llega a enterar a la Elena. Ay, pero si igual se va a enterar, mi mamá. Sí, de ninguna manera. No quiero que esa niñita loca, además, ponga ni un solo pie aquí en mi casa. Pero, mamá. Pero no puede andar vagando por la calle, pues. Ese problema de ella, mi hijita, ¿por qué no lo pensó antes, ah? Pero, ¿usted cree que es muy divertido andar vagando por la calle vestida de novia? ¿Ah? Cuéntale, cuéntale lo que nos pasó a nosotros. Sí, a nosotros casi no hicieron bailar el bal de los novios. Pues esa manía de andar armando matrimonio y después no aparecerse. ¡Mamá! Bueno, en todo caso, la Alejandra tiene un motivo muy fuerte para no querer casarse con mi hermana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál motivo se puede saber? No, no se puede saber. Sí, sí se puede saber. La guagua de la Alejandra no es de Matías. Pero tienes que tratar. Yo te puedo ayudar. ¿Cómo me vas a ayudar tú? Bueno, ¿tú sabes que las penas de amor se curan con otro amor? Claro, sí, puede ser, pero... Ay, no sé, Aidee, mira, en este minuto ni siquiera quiero pensar. Bueno, ya, pero relájate. Sácate esa copata. Sácate la zapata. ¿No te apete? Sí, un poco. ¿Yo? ¿Has oído hablar de las geichas? ¿Ah? ¿Has oído hablar de las geichas? Sí, una... ¿Una mujer es china? No, 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 son japonesas y son expertas en hacer masajes. Hacen unos masajes bien especiales. Súper buenos, mira. Pero no te des risa. No, de que me acosquilla. No, de que me acosquilla. Ya, pero en serio, no me calles, de que me acosquilla, ¿verdad? ¿De que yo te estoy mejorando? ¿De que yo te estoy mejorando? Definitivamente a la María Alejandrita le tiene que haber pasado algo. No ha llamado por teléfono a la casa ni ha ido a cambiarse nada. Tu hija es una loca. Oye, por favor, si es por eso tu hija Camila no lo hace nada de mal. Bueno, esto ha sido un gusto, son todos ustedes muy queribles. Yo me voy a cambiar de ropa, permiso. Eso, lindo. Vaya y pongas un par de jeans. Y si quiere ir a bailar, yo le puedo prestar el auto. María Elena, eres la persona más egoísta y frígola que he conocido en toda mi vida. A ti te da exactamente lo mismo lo que le ha pasado a mi hija. ¿Te importa un rábano? Sálgate de mi casa, inmediatamente. Lo único bueno de todo esto es que no me van a tener que emparentar con tu familia. Que en el fondo son unos medios pelos tirados a gente. Mami, Ignacio. Sí, mi amor. No me digas, mi amor. ¿Te das cuenta de los problemas que te libraste por no tener hijos? Ay, por Dios, necesito un trago. Yo te... ¿No hay nadie? Ya, bájate. Alejandra, vine y tu mamá escóndese. Acompáñame tú. Hola, tío. Hola, viejita. ¿Supo lo que pasó? Ay, sí, que atrobo. ¿Qué atrobo, mi hijito? ¿Usted no tiene idea dónde se puede haber metido la María Alejandrita? No, no tengo idea. Nada, para nada. Bueno, si la vende, dice, por favor, que se vuelva lo antes posible de la casa. Yo creo que ese encuentro terrible que ande vagabundeando por ahí a ti de novia. Lógico. Adiós. No quiero morir. No, no. ¡Bárbara! ¿Ah, Barbarita? Ay, aquí está mi hijita. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? No va a haber fiesta, mi amor. Ay, ¿por qué, mamá? ¿Qué pasó? Porque no hubo matrimonio por eso. Bueno, niñitos, entonces... ¿Qué hacemos? Bueno, yo voy a buscar a mi mamá. No, 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 a la Helena no. No, ella me mataría. Yo creo que habría que buscar a Matías. Bueno, él debe estar súper alterado. No es para menos, ¿no? Mejor nosotros vamos, Renata. Sí, yo creo que es mejor. A ver, permiso. Ale, menos mal no te casaste. Si no hubiera sido súper penca. Ay, gracias por todo, Maca. Y ha sido súper buena amiga conmigo. Que esté bien. Yo a esta juventud de ahora no la entiendo, mi hijita. Realmente no la entiendo. Bueno, aquí voy a buscar a Matías. Yo voy a buscar a Matías. Hola. ¿Y esto? Yo creí que la fiesta era enfrente. Es que... ¿Y el novio? No lo voy a perdonar nunca que no me haya acompañado en este momento. Es a Gabriel. Yo estoy contigo, Elena. Ay, éramos tan amigos. Nosotros dos hemos sido algo más que amigos. Ay, Claudio, por favor, deja así tonteras, ¿ya? Tú y yo apenas nos conocemos. Mira, deja de pensar en ese tipo y empieza a preocuparte por Matías. ¿Pero qué podemos hacer? Matías es el papá de la guagua, pero... Alejandrita no quiere casarse con él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Alejandra. ¿Cómo se te ocurre que la Alejandra va a venir a meterse acá, pues? Ah, es usted. Fue un hola con Matías. Pablo, ¿qué pasa? ¿Dónde está Matías? Está en su pieza. ¿Supiste algo de Alejandra? Eh, quiero hablar con él primero. Cada vez que este tipo se mete en algo, yo empiezo a desconfiar. Espero que no le moleste que haya pasado por aquí. Por supuesto que no, Gabriel. Aunque yo pensé que estaría en el matrimonio de Matías Sálevar. Bueno, no quise ir. Francamente no lo entiendo, Gabriel. Usted iba a ser el padrino de la Camila y ahora no va al matrimonio de su hermano. Bueno, usted tampoco fue. Yo no tengo nada que hacer ahí. ¿Cómo que no? Su hermano está comprometido con Camila, Sálevar, ¿no? Mi hermano, no yo. Siéntese. Gracias. Bueno, y además, de seguro voy a estar en Mauricio con María Paz. Dígame una cosa, Gabriel. ¿Quiere tomar un café? Bueno, gracias. Eh, ¿cómo es la María Paz? Bueno, es una niña muy dócil, muy tranquila. Yo diría que está hecha para el matrimonio. Parece que definitivamente a los hombres no les gustan las mujeres fuertes, decididas. ¿O me equivoco? ¿Quiere que le diga una cosa, Patricia? A nosotros nos gustan todas las mujeres. Rubias, morenas, altas, chicas, vacas gordas, nacionales o extranjeras. Lo único que no soportamos es que sean inteligentes. Estoy tan desilusionada, Gabriel. ¿De Mauricio? Sí. Usted se libró de una grande. Yo conozco a Mauricio desde hace muchos años. ¿Y siempre ha sido tan cínico? Un cínico de marca mayor. Tanto es así que uno nunca sabe si se está riendo de uno o con uno. Lo que más me da rabia es que me engañó como una tonta. Pero no diga eso. Mire, como decía mi abuelo, el corazón no es ciego, es burro. Por eso es un músculo. Si fuese inteligente, sería una glándula. Me gustan mucho sus teorías, Gabriel. Lástima que usted no las ponga en práctica. ¿Cómo que no? No, pues. Usted está enamorado de la señora Elena Montané. Y no va al matrimonio de su hijo. ¿Por qué le hace eso? ¿Sabe lo que pienso? Que Claudio Fernández está metido en esto. ¿Claudio Fernández? Sí. Claudio Fernández también está enamorado de la señora Elena. ¿Qué poder tiene Claudio sobre usted, Gabriel? ¿Y tú por qué no le contaste nunca nada a nadie? ¿Y a quién, Pablo? A mí, por ejemplo. Vamos a ser cuñados, tenemos que ser amigos, ¿no? Mira, yo pensé que todo esto era una mentira de Ronald Cooper, ¿no? ¿Qué cosa? Que se había acostado antes con la Alejandra. Sí, yo pensé que lo hacía nada más que para que yo no me casara con ella. Me parece que estar enamorado, ¿eh? Bueno, la verdad es que no sé qué pensar. Lo importante es saber si tú estás enamorado de la Alejandra. ¿Estás seguro? Estoy seguro que estoy enamorado de la Bárbara. Entonces habría que saber qué pasa entre la Alejandra y Ronald. Sí, claro, cuando lo encontremos, ¿no? Estar al frente, en mi casa. Gracias. ¿Qué tenía tantas sedes? Por el embarazo de Serpo, ¿no? Y por los nervios. Menos mal que no me ha dado por comer. ¿Qué vas a hacer, Alejandra? Supongo que decirles a todos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ay, tú la sabes, Camila. Sabes, no entiendo por qué esperaste tanto tiempo para desatar esto. ¿Por inseguridad? Siempre te dicen que si quedas embarazada, todo el mundo se va a correr. Claro. Estupidez es de esta sociedad hipócrita en que vivimos. En realidad. ¿Pero tú alguna vez estuviste enamorada de Matías? Sí, al principio yo lo quería mucho. Pero es que después conocí al Ronald y era tan diferente. O sea, el Matías era como un amor de cabra chica. Claro. En cambio el Ronald me hace sentir mujer. Y tú vas a perder eso. ¿Por qué hará tanta lisa ir a uno? ¿Todavía no te cambia? Voy al frente, mamá. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué viniste a decirle? Que Alejandra está en mi casa. ¿En tu casa? Vamos para allá. No sea mentiroso, Gabriel. Claudio tiene un poder especial sobre usted. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Sabe? Yo ya le perdí la confianza a Claudio Fernández. Si no fuera por usted, yo ya me habría ido de la oficina. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, de partida porque me persigue. Se habrá dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, es obvio que a usted le gusta. Es un don Juan. ¿Y qué más? Bueno, ese día en el restaurante. Él llevó a la señora Elena a propósito sabiendo que nosotros íbamos a estar ahí, ¿o no? Sí, es cierto. Bueno, y para colmo, hace un tiempo atrás. Me dijo que usted era esquizofrénico. ¿Equizofrénico? Mira, el único esquizofrénico es él. ¡Apareció el novio! ¿Dónde está Alejandra? ¡Aquí está! ¡Ay, por favor, Mati! ¡No me cambien! ¡No vayas a creer que yo tuve algo que dérame! No, ¿cómo se te ocurre? ¿Dónde está Alejandra Graciava? ¿Dónde está? Ya tranquiliza, te digo dónde está. ¿Qué pasa? Ya estoy tranquilo, estoy tranquilo. Ya, ya, ok. ¡Me cambia! Acompáñame. ¿Qué pasa? ¿Tú eres un compañero de curso, Matías? Sí, señora. ¿Y a dónde aprendiste esas malas costumbres, lindo? ¿A robar novias ajenas? ¡Ay, Lucy! ¿Y tú permitiste que todo esto pasara en mi casa? Tranquila. Matías. La que me hiciste, cabrita. Ay, Matías, por favor, no la vas a llorar. Martín, mi estado, ¿qué tal? ¿Puedo confiar en ti, Matías? Sí. Entonces, dejímonos solos para que se digan lo que tienen que decirse. ¿De quién es la guagua Alejandra? Bueno, ¿me lo vas a decir o no? Si tú ya sabes la verdad, Matías. Pero quiero escuchar lo de ti. La guagua es del Ronald. ¿Por qué jugaste conmigo? No entiendo. ¿Por qué me hiciste esto? Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Bueno, me sacaste un gran peso de encima. Yo por fin, después de todos estos meses, me siento un poco más relajada. ¿Cómo no me lo dijeron antes? Yo lo supe a última hora, mamá. Sí, yo lo supe hoy día. ¿Cómo se burlaron de mí? De Matías, ¿no? Aquí nadie se burló de nadie. La Alejandra me dijo que lo hizo por miedo. ¿Por miedo? Sí, por supuesto. En una sociedad como esta, si tú eres joven y te quedas embarazada, se te tira todo el mundo encima. Entonces las niñitas actúan como talondrás, ¿me entiendes? Bueno, pero no está todo perdido, porque aparentemente ese Ronald está enamorado a la Alejandra. ¿Pero qué vamos a hacer con esa mocosa metida en tu casa, Pablo? Claudio, llama a la María Elisa. Voy. No, no la llames mejor. Ay, mamá, relajate, ¿quieres? Yo misma voy a ir a devolverle a la Alejandra a su mamá. Yo te acompaño, Elena. Ay, Claudio, déjate de actuar como si fueras mi marido. ¿Quieres, por favor? Bueno, pero yo era el padrino de Matías. Padrino de un matrimonio que no se realizó. En una cosa sí estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿en qué? Yo también siento que se burlaron de mi Matías. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor.